¿Qué es la Constitución? En el sentido de que se incorporan un grupo de deberes cívicos, algunos deberes de cumplir, respetar determinadas cuestiones que son válidas, proteger los recursos, respetar a los funcionarios, los vinculados a la salud pública, que yo creo que es importante también realzar el tema de los deberes dentro del texto.